Hola a todos espero que se encuentren muy bien el día de hoy tenemos aquí en la mesa una equeveria muy bonita como pueden observar tiene unos colores hermosos en el centro presenta un verde un poquito más intenso un verde como limón y conforme va creciendo la hoja estas van cambiando el tono a un rojizo que en conjunto pues hace que la planta se vea realmente extraordinaria es una de las plantitas que más me gusta aquí en la colección y quiero comentarles algo curioso que me pasó con la identificación de esta planta para que ustedes también sepan que a veces aunque adquiramos las plantas con nombre pues ya con tanto meneo que se ha hecho verdad a nivel comercial pues a veces no están también exactamente identificadas como deben de ser y pues podemos encontrarnos alguna sorpresa en el caso en particular de esta yo la adquirí como equeveria obtusifolia incluso si ustedes notan pues ese fue el nombre que le puse en la maceta y demás ya poniéndome a investigar más a fondo sobre las características de lo que es la equeveria obtusifolia descubrí que en realidad el nombre completo era equeveria fulgens variedad obtusifolia ahora sí ya con el nombre completo me puse a investigar todavía más las características de esa planta y tuve que concluir que la que tengo aquí no es esa es una plantita que si pertenece al complejo de las fulgens pero que en sí como no está completamente identificada aún no tiene un nombre como tal la nombran como equeveria afín fulgens así es es el nombre digamos que le podemos poner a esta bonita y pues como me fui de cuenta que no era la obtusifolia por si ustedes tienen la misma duda porque ese equeveria van a ver que las hojas el ápice de estas o la punta es mucho más ancha que esta plantita que les estoy presentando así que bueno siempre hay que investigar un poquito más si ustedes quieren estar seguros de las plantas que tienen en su jardín porque a veces pues no siempre vamos a tener de un inicio el nombre correcto que bueno lo ideal sería que fuera así pero llega a suceder y bueno vamos a platicar un poquito sobre esta planta porque como pueden ver es una planta de porte mediano o grande pues ya investigando precisamente el complejo de las fulgens nos damos cuenta que son plantas que llegan a desarrollar una roseta de entre 18 hasta 20 centímetros de diámetro es una planta muy grandecita como pueden ver pues las hojas se explayan bastante y dependiendo también de la iluminación es como nos puede llegar a cambiar el color de esta planta si ustedes la colocan a una iluminación pobre seguramente se verá más verde si la colocan a una iluminación un poco más intensa e incluso que llegue a soportar algunas horas de sol directo y les digo algunas porque en Navidad esta planta normalmente se encuentra protegida por la sombra de otras plantas entonces hay que tomar en cuenta eso porque a veces pues si la dejamos expuesta al sol de todo el día muy seguramente se les va a quemar y como ya les he comentado muchas de las quemaduras que se presentan en plantas como esta las van a ver porque las puntas de las hojas empiezan a secarse y se va recorriendo y pues van viendo así como muy maltrataditas además de que le salen un montón de manchas y cicatrices pues hacen que parezca que la planta está enferma cuando en realidad lo que está sucediendo es que ya se quemó así que tomen en cuenta eso y pues así es como pueden conservar estos dos tonos de verde y rojizo con buena iluminación chequen bien la intensidad del sol donde ustedes viven y vayan haciendo pruebas de lugar hasta donde ustedes vean que tienen los colores que desean ahora en cuanto al sustrato pues también es una planta que nos va a agradecer un sustrato un poquitito más orgánico que la mezcla que normalmente a lo mejor trabajan junto conmigo que es la de 7-3 aquí yo le he colocado un sustrato ya es mitad y mitad mitad orgánico mitad inorgánico ¿para qué? para también emular un poco las condiciones que tiene en hábitat y de esta manera también no detenga su crecimiento adicional a esto para propagarla es muy sencillo aunque plantas de este tipo específicamente de estas sequeverias no precisamente podemos propagarlas tan fácilmente por hoja normalmente se desprende la hoja y casi casi que se va a secar y no nos va a dar nada es mucho más fácil que esperemos a que la planta tenga cierta edad y solita va a empezar a generar hijuelos y estos hijuelos pues ahora sí ya los podemos separar cuando tengan cierto tamaño y tener un nuevo ejemplar ahora si ustedes ya tienen una planta más o menos de porte grande pues otra forma en la que también pueden incentivar ese comportamiento de hijuelos y acelerarlo es a través de la famosa decapitación hacemos el corte y después la parte del tallo que haya quedado pues con el tiempo muy posiblemente nos va a dar hijitos así que es una de las formas en las que las podemos propagar en cuanto a la floración pues también es una planta que nos va a regalar al igual que todas las sequeverias unas hermosas flores y de hecho esa es la curiosidad que tengo yo ahorita con este ejemplar y por eso no les muestro fotos porque realmente no sé cómo vayan a ser normalmente son flores acampanaditas en este caso deberían de ser unas flores de color más rojizo que son esas flores las que caracterizan a estas sequeverias fulgens pero lo que me da curiosidad es si vaya a tener esas líneas amarillas que se llegan a ver en esas plantas aquí les voy a poner un ejemplo de las flores de las fulgens para que más o menos se den una idea pero no son exactamente las que a lo mejor se van a presentar en este ejemplar eso lo vamos a descubrir mucho más adelante esperemos que pues en unos meses ya esté floreciendo y se las pueda mostrar en cuanto a lo que son los riegos que requieren también recuerden que cuando estamos en temporada ya de un calor un poquito más intenso hay que hacer un riego tantito más frecuente para que nuestras plantas no se nos deshidraten y sobre todo si ustedes viven en climas muy secos secos y donde hace mucho calor pues no las hagan susceptibles también a que les vaya a llegar una plaga tipo araña roja que recuerden que la araña roja no es como tan una araña sino un nácaro que suele aprovechar climas o situaciones de las plantas en las que se encuentran en climas secos y sin tanto riego para instalarse y ahí explayarse en nuestras plantas así que hay que tener nada más cuidado con eso yo a ella la estoy regando una vez cada 5 días vean que aquí la frecuencia es un poco mayor porque por el momento pues tenemos un clima donde si hace algo de calor en invierno recuerden que ahí si hay que disminuir el riego estarla regando una vez aproximadamente cada 15 o 20 días pero como siempre les he comentado esto de riego tampoco no es regla tienen que estarlo adaptando de acuerdo a la situación particular que ustedes tengan en su cultivo así que bueno yo sé que muchas personitas quieren que de repente les generalicemos los cuidados de estas plantas pero recuerden que tener un jardín también conlleva ser muy observador y también adaptarnos nosotros a los cuidados que debemos darles porque no todas las plantas se van a comportar de la misma manera porque no vivimos en la misma zona ni tenemos las mismas condiciones climáticas ni siquiera de cultivo así que solamente tomen en cuenta eso y pues ya creo que sería en general los cuidados que les puedo compartir de esta preciosura de planta a mí me tiene maravillada la verdad es que yo veo que es muy bonita ojalá en algún momento ustedes también puedan adquirirla en su colección es una planta que en su momento se llegó a confundir con una que se llamaba Echeveria Crenulata que también es una planta que actualmente se está como que modificando por ahí porque creo que ya encontraron una Echeveria que están identificando más como Crenulata que la que les estoy mostrando así que bueno en esto de los nombres de verdad que a veces es un poco complicado pero ustedes pues vayan poniendo a identificar lo más que puedan sus plantitas espero que este vídeo les haya gustado cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo bye